Y el que no sepa esta noche Tu vas a alcanzar el nivel de tu Ay tu, ay tu, ay tu Tu, ay tu, ay tu Por la que me interesa de tu Ay tu, ay tu Oye mira, ay tu Tú me quédame con los demás Ay tu, ay tu Tú, ay tu, ay tu Y una noche nos voy a abandonar Ay tu, ay tu Y el fuerte me quedo aquí No siga de mirarme Y el que no vengo A mi se que sale un bebé No te pasa nada O sea mi clínica Pero ahora estás muriendo Ya no me quieres besar Y el que no No eres la culpable Que te estoy muriendo Que te estoy muriendo Que te estoy muriendo Y que sigas sufriendo Que te estoy muriendo Que te estoy muriendo Que te estoy muriendo Que te estoy muriendo Que te huyendo Y que sigas sufriendo Que te estoy muriendo Que te estoy muriendo Que te estoy muriendo La mujer que se cansas Se va a tender a su marir Te va a tender a su marir Me tienes abierta Y no eras medio Para los creces Los fríferos No es la culpa de que esté aburrido Que vive ya y que siga sufriendo Alvaro 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 Alvaro